Ser director no es todo glamour, tienes que lidiar con presupuestos apretados Y nadie recibirá su mesada durante los próximos dos meses Llamadas de madrugada, escenarios complicados ¿Qué pasa cariño? ¿Arena en tu tracerito? Actores difíciles ¿Es tan difícil conseguir utilería que combine con mis accesorios? Pero al menos decides el corte Ser Ian, lunes a viernes a la hora Que sus agentes llaman a los míos y almorzaremos Yo soy Bean, un frijol que germinó y vino a dar a mes ¡No! ¡No! ¡La c***! ¿Cómo me voy a cortar la luna ahora? ¡La c***! ¡No! ¡La c***! ¡No me puedo decir esto! ¡No me puedo decir esto! ¡La c***! ¡Hijo de la c***! ¡No me voy a cortar la luna ahora, querido! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Me voy a morir! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Viva! ¡Cómo te lo cortas! ¡Me muero nada! ¡No! ¡No lo puede ser! ¡No lo puede ser! ¡A tu c***! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Ah! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡La virgen santa también! Chicos, se cortó la luna. ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Y Dios! ¡No te lo puedo creer! Gracias por ver el video.